Música Que tal amigos de Youtube, me da muchísimo gusto saludarlos Mi canal ya lo conocen, Ríos Periodista En Twitter me encuentran como arroba Ríos Periodista Y en Instagram igualmente Ríos Periodista Foursquare, Pub, etcétera, todas las redes sociales Esta ocasión les traigo este unboxing relacionado a una tarjeta SD Bueno, se trata de una micro SD de 32 GB ¿Para qué es esto? Bueno, para que tú se la coloques a tu celular Ya sea Android, ya sea Motorola Y hay un fenómeno tras este tipo de almacenamiento masivo de información Ya sea fotografías, videos Ocurre algo muy curioso, como ustedes ya saben Y los que no, bueno, pues en este momento se van a enterar Que iPhone no tiene manera de colocarle Esta especie de almacenamiento extra a sus teléfonos Apple en general no lo permite ni a iPod Touch Ni a iPad, ni a iPhone ¿Qué ocurre? Bueno, que también ya ese fenómeno Se está como que contagiando Ahora vemos los equipos Nokia Por poner uno en específico Estaba yo viendo una revisión El 920 Nokia no tiene manera de expandir con esta clase de tarjetas Su memoria también por ahí hay alguno De alguna otra marca Creo que hay un HTC que tampoco El Nexus tampoco se puede Los equipos de Google no se pueden Traía 16 GB el Galaxy Nexus El Samsung Galaxy Nexus Y el nuevo Nexus 4 que ya lo produce LG Trae 34 GB pero no los puedes expandir Yo en mi experiencia personal con el Samsung Galaxy C3 Los 16 GB son bastante capacidades Bastante almacenamiento Sin embargo, ahí se van todas las aplicaciones Y entonces ¿Qué ocurre? Ya queda poco espacio para grabar video Para guardar video Para tomar fotografías Para guardar fotografías Y bueno, finalmente se necesita este tipo de tarjetas Las hay desde 4, 8, 16, 32 Lo que sí yo les quiero encargar Y les quiero pedir de favor Es que compren clase 10 Miren, esta es la clase La mayoría son clase 4 Esta es clase 10 Yo se la sugiero porque Así va a trabajar más rápido su teléfono Va a tener mejor rendimiento Y va a tener mejor procesamiento Tanto al guardar los videos en alta definición Como guardar las fotografías Entonces ya con esto Ustedes en el teléfono lo configuran Para que todo se vaya a su tarjeta CD Inclusive, ustedes pueden meterle videos En MP4 o en DBX HD Para sus equipos Android O HTC o Motorola Ustedes pueden poner videos No sé, musicales Videos familiares Videos de lo que ustedes quieran La verdad, vale mucho la pena Que hagan la inversión en una tarjeta como esta Pero recuerden Les sugiero yo unos 16 mínimo Si no les alcanza Para la de 32 La famosa de 64 GB Ya la hay en Estados Unidos Pero sin embargo Es todavía incosteable Es decir, el costo es gigantesco El costo es gigantesco El costo de la De la tarjeta Estamos hablando casi de 150 dólares La verdad es muchísimo Vean, estaba yo viendo aquí la tarjeta Que sugiere Bueno Sugiere que cortemos Por aquí la marca es Kingston La verdad Les sirve para Gran cantidad De cuestiones Yo tuve en el ¿Se acuerdan? El Motorola X Tuve la de 16 Bueno Pues que creen Que se me perdió Ahorita Me hubiese servido mucho En el Galaxy S3 Debido a que Con el iPhone 4 iPhone 4S Yo ya no utilizaba Esta micro SD Ahora tuve que volver A adquirirla Estaba yo campechaniándome De bajar Y este Los videos Y este Respaldarlos en computadora Pero ya me cansé Me da muy muy poco Este Me da muy poco espacio Este producto Yo generalmente Lo compro Roy Memory Como las tarjetas SD Y como la La este La tarjeta Este ¿Se acuerdan? La USB Me salió muy bien Bueno Voy a pegarle ya Aquí el El Este El Con el cuchillo cebollero Le pegaré aquí un corte Para sacar rápidamente La Esta mica De plástico Bueno Este Compartimento Donde se encuentran Viene con su Adaptador Para que ustedes puedan Conectarlo a la computadora A las Este A cualquier Este Dispositivo Y puedan tener También La tarjeta Disponible Aquí está La micro La verdad Es ridículo El tamaño Yo no sé Este es 32 GB Yo no sé Como aquí quieren poner 64 GB Esta ya tiene tiempo Que salió Nada más Que bueno Andaba yo ocupadón Y La verdad Cuestiones de De tiempo Muchas veces Pero bueno Finalmente ya Tomé la decisión De hacerme de ella Ahí la tenemos Y la verdad Vale mucho la pena Es una micro SD HC 34 32 GB Kingston Y bueno Es Taiwanesa Taiwanesa Y aquí está El adaptador Para que de aquí Bueno ya ustedes La pongan en su IMac En su MacBook Pro En su laptop En su Ultrabook En todo lo que quieran Si no tiene Entrada Como mi televisor O como mi Blu-ray No tiene entrada de CD Pues le compras un Multitarjetas Multilector de tarjetas Y ahí lo reconoce Y realmente Te Eh Ahorra mucho tiempo De vida Te ahorra mucho tiempo De vida Que expresión Fatalista ¿Verdad? No, no, no Te ahorra muchas Este Te hace Te hace que Te hace la vida Más cómoda Que es lo que yo Quería decirles Y bueno Finalmente Aquí ya tenemos El producto En el unboxing Yo se los recomiendo Ampliamente Kingston Para mi es la mejor Marca De Tarjetas Y bueno Trate de compartirles Esto Ya me voy Me dio gusto Saludarlos Mi canal ya lo conocen Ferio 72 Mi nombre es Fernando Ríos Arroba Ríos Periodista En Twitter Y recuerden Que Seguimos En contacto Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.